Vamos a crear el logo de Batman con fuego a partir de dos métodos Uno a partir de imagen de fuego real Y otro a partir de fuego creado directamente en Photoshop muy fácilmente, como siempre Y quédate hasta el final porque voy a tomarte examen a partir de atajos de teclado A ver si lo sabes y de última los aprendes Soy Nicolás Cabanas y esto empieza de esta forma Vamos a Photoshop Lo primero es buscar alguna imagen que te parezca, que esté buena En mi caso encontré varias con fuego Esta me gustó mucho, así que la voy a copiar y me la traigo a Photoshop Acá directamente creo un documento nuevo y la pego Lo bueno de crear un documento a partir de que copiaste una imagen previamente Es que Photoshop identifica esas propiedades o ese tamaño de archivo Y te crea un documento específico para eso Simplemente tocas CTRL V corta y se te pega el documento Voy a arrancar esta ventanita para que me quede acá tipo flotando Y poder ver de referencia esta imagen La voy a dejar por ahí Y ahora si vamos a crear entonces nuestro documento Voy a usar el documento que siempre uso Que es un formato de imagen estándar Tipo web de 1920x1080 Algo que siempre uso Vamos a dejarlo por acá Ahí está, flotante Organizamos el espacio de trabajo Listo, tenemos este más o menos a la vista Y ahora si vamos a trabajar directamente Ahí bien cómodo Muy bien, ya con el espacio de trabajo preparado Vamos a crear nuestra imagen Para eso voy a usar la herramienta forma personalizada Custom shape Que acá arriba de todo tengo diferentes formas Y dentro de ellas la del loguito de Batman Que esto en realidad lo hice en otro video muy rápidamente Te dejo por acá el link al video Así ves como puedes crear tu propia forma personalizada de Batman O lo que quieras Que lo bueno de las formas vectoriales es que mantiene muy buena calidad No voy a trabajar en modo trazo Sino que en modo forma Ahí está, modo forma Ya le pido que venga con un color negro Y listo Hago clic en la imagen Y acá le pongo Que tenga 1000 píxeles de tamaño en ancho Que preserve la proporción Listo Y ahí vino el logo Ya está Vamos a dejarlo por ahí en el centro Y vamos entonces a aplicar lo que es el fuego Para aplicar el fuego Como se puede ver acá En esa imagen de referencia Simplemente voy a traer fuego Que ya tengo recortado y creado Que seguramente vos tendrás también recortado y trabajado Porque esto lo hicimos en otro video Que te enseñé a recortar imágenes con fondo negro Exclusivamente esta misma De la del fuego Mirá, acá tengo todo recortadito Muy muy bien Que podría agarrar varias de estas imágenes Inclusive las chispitas esas que me encantan Y me las llevo al otro documento Acá la suelto Y ahí está todo el fuego bien recortado Fíjate que está increíble bien recortado Simplemente me tocaría en este caso Posicionar el fuego por fuego Y listo Ya estaría el efecto totalmente creado Algo adicional que podría hacer sería Deformar estas capas Así simplemente Como yo quiero que figuren O sea que se adapten bien a la forma Por ejemplo podría Ahí está Control T Para transformar Acá para el de deformar Y las voy adaptando según yo prefiera Ese es el primer método Cosa que es súper simple Pero vamos con el otro Mirá voy a seleccionar todas las que son Acá Estas formas Formas no Imágenes de fuego Las agrupo Con un atajo de teclado Que va para el final del video En el examen A ver que tal te va Y el otro método sería el siguiente Vamos de vuelta A lo que es la herramienta De custom shape O sea forma personalizada Pero esta vez voy a trabajar No en modo shape Modo forma Sino en modo path Modo trazo Hago nuevamente un click En la imagen Y acá le pido Como había hecho lo anterior Mil píxeles De anchura Ahí está Fíjate que es muy similar Lo que es los dos logos Pero uno es trazo Y la otra forma Así que este como es trazo Voy a utilizar la herramienta De selección Ahí está De color de la flecha negra Reposiciono los objetos Uno encima del otro Están perfectos Listo Muy bien Y ahora lo que voy a hacer Es venirme Crear una capa nueva vacía Me vengo al menú De path De trazos Y acá está el path Del trazo actual Voy a darle doble click Y me lo voy a guardar Así como esta está bien Pero no voy a usar Todo el trazo Porque posiblemente Se cuelgue un poco En la máquina Solamente un pedacito Voy a utilizar de trazo Para crear el efecto De flama creada En Photoshop Así que Cambio la herramienta Flecha blanca Pincho por fuera Hago click Arrastro Hago una selección De toda esta zona Aproximadamente Esto Shift y click Para seleccionar Otros noditos más Como estos Y estos también Y los voy a eliminar Ahí está Los eliminé ¿Qué me quedó? Me quedó solamente Esta formita Del ala Nada más Cosa que está bien Está activa El trazo Me voy a lo que es Slayer capas Estoy parado En lo que es Una capa vacía Y ahora me vengo Al menú Filtro Voy a lo que es Render O interpretar Voy a flama Y acá puedo configurar El efecto de flama De forma Directamente En Photoshop Como quiero Fíjate El tipo de length O sea como Distancia o tamaño Vamos a por ahí No darle tanto Algo de 80 Y algo de length Va a estar bien Esto puede que cuelgue un poco Depende de cuánto efecto Quieras generar Así que jugá con eso Probálo Estará muy bueno De hecho Hice un tutorial De un minuto Te lo dejo por acá Así lo podés ver Cómo aplicarlo A otra situación Muy buena Y listo Acá tenemos El efecto fuego Podría replicar esto A lo largo de todo El loguito De la misma forma Solo decidí Solamente Bueno En un pedazo Sigue estando activo El trazo Así que Vengo a trazos Pincho por fuera Vengo a capa Y ahora sí Trabajo en organizar Lo que es Este fueguito Para posicionarlo Como quiero Ya casi que estaría Cosa que puedo hacer Adicionalmente Teniendo en cuenta Esa imagen Bien Lo que es el fondo Podría invertir el color Va para lo que es El examen Del final del video Puedo activar Lo que es el panel De tono saturación Bajar O subir un poco Lo que es el brillo Si se ve mejor El loguito Ahí está Y otra cosa Por ejemplo Esa forma Podría rescatar Lo que es el trazo Así que me paro En la capa de forma La voy a duplicar Con un atajo de teclado Que seguramente lo sabés Si no Te lo enseño al final también Me vengo a la herramienta De acá Flecha blanco Flecha negra Que es lo mismo Y arriba En la barra de opciones Le digo que Fill Relleno Quiero que no tenga nada Stroke De trazo Sí Quiero que tenga Blanco por ejemplo Y puedo aumentarle Lo que es el tamaño Acá Ahí el grosor Pero no está quedando bueno Así que Despliego las opciones Del trazo Y le pido que los corners Las esquinas No sean rectas Sino que sean redondeadas Ahí está Y alinear Está pasando eso Le pido que se alinee Al centro Ahí está Fíjate Corners Estaba antes así Queda muy en punta No me gusta Ahí le pongo redondeado Me gusta mucho más Podría aumentar inclusive Lo que es el grosor Ahí me parece Aceptable Está en blanco Que no importa Porque puedo hacer Doble clic Acá al costadito O vengo a la FX Le pido opciones de fusión Y acá podría jugar Con un montón de cosas Para el caso Solamente voy a Gradient Overlay O sea degradado Superpuesto Y genere este tipo de efecto Blanco negro Blanco negro Sí Con algunas configuraciones Para este caso Algo así va a estar bien Lo voy a dejar Super simple Así como está Listo Y cosas adicionales Que podría hacer Podría activar Mira Tengo una imagen Preparada por acá Como este humito Es simplemente un humo Vengo lo tiro Lo posiciono Ahí lo roto Más o menos Que quede el humo Ahí está Y esto lo pongo Encima del ojito de Batman Y le genero Una máscara de recorto Clipping Mask Clic derecho Y acá Clipping Mask O si no El atajo de teclado Que es con una tecla Así se pone más rápidamente Listo Como es una capa inteligente Tiene el iconito Debería rasterizarla Así que sí Me toca rasterizar ¿Por qué? Porque uso otro atajo de teclado Que en realidad está acá Me da imagen ajustes Y por ahí vas a encontrarlo Que es Para desaturar Toda la imagen Perdí la información de color A lo sumo Esto puedo ajustar un poquito Para que sea un poco más oscuro O puedo bajarle Tal vez la opacidad Para que se vea La imagen negra De abajo Del loguito de Batman Original Listo Y por último Lo que puedo hacer Es crear una capa de ajustes De color sólido Digamos un rojo O un naranja rojizo Algo así Me parece a mí Que puede llegar a andar Ok Y a esto también Lo convierto En una clipping más Máscara de recorte Para que se recorte Por lo de abajo Y podría ponerle Un modo de fusión Que me resulta interesante Como figura por acá Linear light Por ejemplo Esta luz lineal Me gusta mucho Como queda Y siguiendo un poquito Allá la imagen De ejemplo Podría En lo que es La máscara de la capa Con un pincelito Las zonas que no quiero Que se vea El efecto Algo así Digamos que así Ahí va Y ahí podría llegar A quedar Listo Me tocaría entonces Acá tengo todas las De las El fueguito oculto Empezar a posicionar Como yo quiero que se vea Los de acá arriba Mucho como que no me gustan Ahí está Estoy usando un atajo De teclado Que me permite Con la tecla control Mientras estoy con la herramienta Mover Seleccionar la capa Que yo quiero Listo A partir de acá Voy perfeccionando Moviendo Deformando Lo que sea Para ir logrando El logo de Batman Con fuego A través de estos dos métodos Después de acá en adelante Mirá Podés reposicionar Organizar Es más Truco extra Voy a entrar En los FX Efectos especiales Porque este efecto De fuego está muy bueno Pero que mejor Si tenemos un estilo guardado Que de hecho Yo lo tengo acá Pum No se si ves allá atrás Fíjate Está mucho más fuerte O hay un toque No tan fuerte Es cuestión de ir ajustando Creo que ahí Me gusta bastante Mirá Es Inner Shadow Mirá Le bajo un poquito La opacidad Inner Glow Opacia un poquito Y un Overlay También Y ahí Se va empatando Va apareciéndose A lo que es El fuego original Lo mejor sería Claro Usar o todo lo que es Fuego generado en Photoshop O todo lo que es Fuego real Así no hay Como tanta diferencia Para el caso Si usas uno u otro Va a ser igual Y el efecto va a quedar bueno Listo amigo El resto son detalles Espero que los tips Te hayan servido Que puedas crear Tu propio efecto De Batman O el logo de Batman Con fuego Vamos ahora sí Entonces al examen A ver cuánto sabes De Photoshop Bienvenidos al examen De Photoshop Espero que estés listo Y vamos a ver Si acertás esta vez Vamos entonces ¿Cuál es el atajo Para desaturar una imagen? En este caso Tenemos tres opciones A ver cuál es La cierta Por siete puntos Decime a ver Si lo acertás Control Shift D Control Shift U O Control Shift Y el apóstrofe En el teclado Vamos a ver Tic tac Tic tac Por siete puntos Espero que hayas dicho Y acertado lo correcto Espero leerte en los comentarios A ver si es cierto Yo lo voy a decir Al final del video A ver si es así o no Muy bien Vamos con la otra Entonces ¿Cuál es el atajo Para activar la herramienta Forma? En este caso Las opciones Son por siete puntos También Decime cuántos puntos Hiciste al final del video En los comentarios Porque si no No vamos a poder saberlo Los atajos son Para la herramienta Forma, la F de forma La S de shape Que significa forma en inglés O la U Que nada tiene que ver Con forma En inglés O en el programa O lo que sea ¿Cuál es la respuesta correcta? Por siete puntos Alivinala Decime en los comentarios Cuánto vas O cuánto hiciste en puntos Y voy a darte la respuesta Como dije Al final Muy bien Bueno Tic tac Tic tac Tic tac Un segundo más Listo No hay más chance Por último entonces Vamos ¿Cuál es el atajo Para crear una máscara recorte? Esta si es un poquito Más difícil Vamos a ver las opciones Desde ya te digo Que te suscribas A este video Porque vienen videos Mucho mejores Mucho más complejos Y espero encontrarte ahí Entonces Acá está Mira Tenemos la tecla Alt Entre dos capas Para poder generar La máscara de recorte O la tecla Control Y Alt En la capa O cuando arrastras Una capa sobre otra Tocando la tecla Control ¿Cuál será de estas? En 5 4 3 2 1 1 Por 7 puntos 3 preguntas Cada una 7 puntos Decime cuántos puntos hiciste Y si no Te digo cuáles son Las correctas Y las respuestas correctas Son entonces Para desaturar Control Shift U Así que Anotate los puntitos Vamos entonces con la otra Para la herramienta Forma F de forma S de shape O la U Que nada que ver La U La U Quien sabe por qué La U Muy bien Y por último entonces ¿Cuál es de esta? La primera Tecla Alt Entre dos capitas Con el Alt Ahí La encastra Y ya tenés La clipping mask O la máscara de recorte Muy fácil Muy bien amigos Suscríbanse Comentá Compartí Espero encontrarte por acá En otro video Así aprendemos un montón más Espero que te haya gustado Dejame en los comentarios Lo que quieras O próximo video Que quieras que haga Es lo mismo Y se vienen cosas muy copadas Así que espero que seas parte De este equipazo galáctico Nos vemos la próxima ¿Vale? Un abrazo grande